hola amigos amigas muy buenos días bienvenidos a matar o morir el canal donde nos gusta la acción somos de gatillo fácil y no negociamos con terroristas hoy nos vamos a enfrentar a este super ghost and ghost de la super nintendo de capcom de 1992 un juego bastante perro que como podéis ver tuve en su infancia aún lo conservo y estoy muy orgulloso de él pero no vamos a jugar en la super nintendo y con el cartucho sino que vamos a jugar una partidilla en la versión americana porque ya que el vídeo va a ser largo en la versión europea va demasiado demasiado lento y el juego ya sufre bastantes ralentizaciones como para encima darle una versión que va un poquito más lento así que esta vez como todas las veces anteriores en mis vídeos vamos a tirar de emulación y vamos a jugar super ghost and ghost de capcom versión americana un momento pero qué puta mierda es ésta lo has escuchado es distinto putos americanos tíos que ya no respetan nada vamos a escucharlo otra vez y es que hay sonidos que te evocan al propio videojuego en este caso lo primero que me llamó la atención al poner el juego de la versión americana es que cuando aparecen las letras de capcom el sonido es completamente distinto imagino que será algo digo imagino porque no me he puesto a investigar lo que pasa en los juegos americanos y los europeos de capcom que por lo que sea cambiaron el sonido no lo sé descubrirlo y certificarlo es tan fácil como poner otros juegos de super nintendo de capcom comprobarlo pero en este caso a mí me ha dado pereza y no estoy aquí esta vez para sacar las diferencias entre el juego en la versión americana y la versión europea simplemente es algo que me ha llamado la atención y que me ha tocado los cojones como bien dije en el vídeo del castelvania para la mega drive que subí hace un tiempo el sonidito de konami nada más empezar me encanta y seguro que muchos cuando ponemos un juego de snk y escuchamos este sonido decimos hombre es lo que se oía muchas veces cuando pasaba por delante de un bar y tenía una máquina por decir un ejemplo o por ejemplo cuando poníamos nuestra vieja game boy seguro que todos nos alegrábamos al ver esto o por último al poner la playstation a que todos recordamos este sonido pues bien esta vez es algo que falla y que es lo primero que me dio al oído pero sin más vamos a empezar a jugar la historia de este super ghost angost es bastante simple porque al final es lo mismo de siempre lo que pasa en todas las partes que es que sardius o quien sea siempre es el demonio de turno esta vez es sardius que rapta la princesa prinprin en japón decir que este sardius se llama samael y también decir que me suena no estoy 100% seguro y es una lástima porque estoy narrando esto fuera de casa ahora mismo y no tengo delante justo en las instrucciones pero me suena que la princesa que salvas en la versión europea o al menos la que aparecen las instrucciones no se llama prinprin se llama genevere no sé si es una princesa distinta o la misma pero la cambiaron el nombre o qué pasó exactamente de todos modos todos sabemos que este sir arthur es un picha brava y que ya en el ghost and goblins en la primera imagen del primer juego te deja claro que este tío no le importa hacer un picnic semi desnudo en mitad del cementerio con la chorva así está la vida también antes de todo que yo sobre todo conozco los dos primeros juegos bueno el segundo más bien el ghost and ghost el ghost and goblins también lo conozco pero ya es otro rollo le he dado a start y aquí es lo que os comento pues que está el bueno de sir arthur con su princesa ya sea prim prim o benevere si es que se llama así cuando de repente una noche una noche de modo 7 llega el malvado sardius y nos da el susto es curioso que aquí vemos este sardius oa este demonio que se la lleva pero luego en todo el juego no nos vamos a enfrentar a ese demonio exactamente y ahora como buena tradición en todos los ghost and ghost el mapa de todo lo que nos queda por llegar comenzamos mítica música y mítico que siempre lo hago ir hacia atrás saltar y sacar el primer cofre esto es una regla no escrita de ghost and ghost que casi todos empiezas en el cementerio y casi todos el primer cofre está nada más darle hacia atrás al empezar y nos dan un arma esta vez ha habido mucha suerte es la daga que la verdad es mi arma favorita en este juego el segundo cofre tiene esta armadura verde la de bronce que al final lo que hace es que nuestra daga dispare un poquito más rápido que lo bueno de este arma es la cadencia y que quite un poco más así que ya vamos bien armados hasta dentro de un tiempo no quiero cambiar de arma la verdad ahora mismo estoy con el arma que quiero con el arma que me gusta comentar que hay dos botones salto y disparo este juego es bastante simple en cuanto a esto me gusta siempre meterme por ahí dentro porque si no no podemos llegar a esa especie de bichos de fuego que lanzan bolas de fuego digo esto porque al final si no te empiezan a disparar y te hacen la vida más difícil he cogido la la armadura de oro y si cargas el disparo tiras una magia esta vez en el super ghost and ghost te sale esa especie de dragón me cargo a este y sigo para adelante pero fijaos en una cosita si alguien ha jugado al ghost and ghost normal que sepa que con la daga sale una sombra de ti que tira el doble de cuchillos y si os fijáis estoy poniendo la versión de amstrad porque porque la versión de amstrad es la que yo conocí de niño y cago en 10 ya que va a salir aquí mucho hablar de los tangos de los tangos que voy a poner sobre todo el arcade pues quería lo primero de todo pues 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 rendir un pequeño homenaje a ese amstrad que un conservo por casa y que es donde me empezó a meter en el vicio también comentar que es curiosa la cadencia porque normalmente en el en este ghost and ghost más de tres dagas no puedes tirar a la vez sin embargo en el de amstrad aunque el scroll era fijo y se movía pues eso como por pantallas por diapositivas podías tirar muchas más dagas me imagino que si este juego le hubiesen hecho eso de doblar tu propio muñeco que salgan dos en vez de uno y tal que hubiese sufrido esto unas ralentizaciones horrorosas porque como bien he dicho en la estúpida presentación que he hecho esta vez lo jugado en versión americana y sin que sirva de precedente porque el juego en europa se ralentizaba mucho y ahora me quedo aquí después de hacer esto y quiero homenajear de los tangos esa guillotina que pasamos al principio y es como que cambia la primera mitad de la primera pantalla aquí estamos en el cambio de la primera mitad de la primera pantalla y siempre me ha llamado la atención porque esa guillotina cuando aparece lo oye en el club vintage y es que tienen en ese podcast para mí pues pensé si yo también lo es algo que se me había quedado a mí en la cabeza que es esa guillotina que parece como una puerta de entrada y es como una manera de decirte en plan bienvenido a los tangos no sabes lo que te queda y es que este juego poca broma es un reto difícil es duro 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 pero somos sir arthur tenemos nuestra armadura de oro y queremos salvar a nuestra doncella así que vamos a por ello con calma y poco a poco que en las primeras pantallas no es el colmo de la dificultad pero ya os aseguro que según avanzamos esto va a ir creciendo de manera exponencial y mientras comentaba estas generalidades a la chita callando ya hemos llegado al primer monstruo que es esta especie de pajarraco que lanza a su cuello aquí para mí genial porque se ha quedado al lado mío y ya que aparece eso bueno lo comento en otro momento porque ahora nos lo hemos cargado luego en la segunda pantalla vais a poder ver una una cosa que yo necesité para pasar mejor y ya que estoy os digo que este primer monstruo se parece bastante al primer monstruo del ghost and ghost estáis también debajo de un barranquillo y subimos volumen y escuchamos esta música o esta melodía porque es mi mi tema favorito del juego y esta pantalla es el primer monstruo de la música y es que digo que subimos volumen y escuchamos esta música o esta melodía porque es mi tema favorito del juego y esta pantalla la segunda a mí es la que más me gusta la del barco fantasma veis que estos fantasmas que aparecen aleatorios van dando vueltas y te nacen donde les da la gana te pueden salir en la cara te pueden salir en la espalda te pueden salir en cualquier parte yo suelo decir en mis vídeos lo de que la paciencia es nuestra mejor arma y tenemos que ir poco a poco pues justo en esta zona no en esta zona la paciencia es una de las peores armas que podemos usar tenemos que ir corriendo a tope pasar un poquito de todo entre comillas cuando nos dejen y en cuanto tengamos un huequecito para saltar y olvidarnos de lo que nos persiga o de las hachas o de los tesoros o de los puntos o de lo que sea no sé si os habéis fijado pero al pasarme el primer monstruo ha habido un sonido ese sonido no es el típico de congratulation te lo has pasado no ese sonido es que he hecho una vida las vidas se hacen cada equis puntos y cada vez hay que hacer más puntos para conseguir una vida extra esas vidas en este juego que me va a costar tanto son importantísimas y hay que atesorarlas y no te pueden matar en cualquier parte por cierto ahora que hemos caído en esta zona de las balsas hay que decir que ya nos hemos pasado la primera parte de la segunda pantalla casi todas las pantallas salvo la última bueno la última y la penúltima tienen dos mitades el checkpoint se nota bastante porque la pantalla cambia mucho el tono en la primera era lo que os he comentado de la puerta de entrada de bienvenidos a vos tangos que pasamos del cementerio al sitio ese que había como moras y en la segunda es del barco fantasma a este lugar que estamos aquí ya en la balsa esta es una parte bastante rara en lo que se refiere a los tangos porque si os fijáis es como una especie salvando las distancias de juego de naves o al menos te va moviendo el scroll no eres tú el que lo avanzas te mueve la máquina automáticamente el scroll y te sube y te baja es una pantalla bastante original y a mí es por eso por lo que más me gusta porque la que es mi pantalla favorita en la máquina en el ghost and ghost y en el ghost and goblins no me suena que hubiese nada parecido en el ghost and goblins lo dudo un poco más pero vamos al 90% que no había una pantalla parecida la del scroll se moviera solo y te oscilaran ahí de arriba abajo estáis viendo que procuro siempre ya que me mueve el scroll la pantalla ponerme en la zona más más un poquito como a tres cuartos de pantalla eso no es casualidad lo hago porque este juego no sé muy bien la memoria cómo cómo funciona mira que me estoy adelantando espero a que salga este y le disparo por lo visto en memoria sólo puedes tener como máximo tres lagas en la en pantalla a la vez entonces si me pongo a tres cuartos y me pongo a disparar a tope digamos que gano muchísima cadencia porque está todo el rato el cuchillo saliendo y nada más salir se va de la pantalla entonces puede estar todo el rato disparando ahí en el primer monstruo ha habido un punto en el que me ha puesto el pájaro la ahí está me ha puesto el pájaro la cara o sea la cara si me ha puesto el pájaro alargado el cuello y casi casi me me ha puesto la cara bocajarro vamos para mí eso ha sido en plan boa pues voy a hinchar porque hay he podido tener una cadencia de fuego brutal en su cara porque en todo momento estaba solo una daga en pantalla entonces ha sido como papá 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 y ahí no he parado de darle hasta hasta que ambos veis que he cambiado de arma a la ballesta la ballesta no es mi arma favorita y en esta esta sí que tiene una cadencia muy lenta pero va teledirigida la ballesta normal no ahora está potenciada y la ballesta normal tiene una cadencia bastante alta es un arma que quita muy muy poco yo creo que es la que menos quita de todo el juego la segunda que menos quizás sea la daga pero es muy rápida su magia especial como bien estáis viendo es esto que se queda como en blanco y negro y si hubiese algún tesoro oculto me lo enseñan bueno pues esta ballesta quizá no es la el arma con el que tenía pensado pasarme el juego pero a la postre sí que ha resultado ser mi arma favorita para conseguirlo porque eso de que sea teledirigido te da una gran ventaja y poco a poco estamos en este segundo monstruo que es como esta especie de la paz gigante hecha de lapas es un monstruo bastante engañoso porque al subir tú de arriba abajo y el disparar cuando quiere no te avisa de que va a disparar ni nada y te mata cuando le da la gana poco tienes que hacer a veces si este monstruo te quiere matar no te preocupes que te va a acabar matando como es el caso que podía hacer contra eso nada ha querido disparar cuando le ha dado la gana y como la balsa se mueve de arriba abajo sin que yo pueda hacer nada por evitarlo haya quedado bien claro que esta vez iba a morir y es curioso porque este juego cada partida como habéis visto en la duración del vídeo cada partida es larga ya lo voy anunciando sobre todo bueno al principio es demasiado corta y cuando ya tienes la intención de pasarte lo la partida empieza a ser demasiado larga pues bien os he dicho que hay que atesorar las vidas aquí siempre siempre cada vida que nos dan es un respiro cuando jugaba para intentar hacerlo con un crédito en cuanto veía que moría una vez en la segunda pantalla pasaba de continuar la partida volví a empezar eso lo hacía al menos una vez una o dos veces dependiendo del tiempo que tuviese esta partida me han matado en la segunda en el monstruo y he seguido adelante sin importarme eso porque en el momento que la jugué es de esto que tenía calculado en plan bueno aquí esto me va a llevar hora y cuarto larga no me da tiempo ahora a volver a echar otra partida tienes que ir a currar así que ésta salga bien o salga mal sigue adelante con mentalidad de campeón que no te da tiempo a repetir otra vez la primera pantalla en la segunda y mira curiosamente esta partida fue la buena y aquí con el arco como la cadencia es más lenta y van teledirigidas las balas si os fijáis ya no me pongo a tres cuartos de pantalla al menos ahora que tengo la armadura de bronce no me pongo porque al ser teledirigida a veces igual la saco de scroll saco de scroll la flecha una de las tres flechas o las dos flechas se me queda hay una flechita en pantalla dando vueltas es como que se vuelve loca y mientras tanto no puedo no puedo disparar ni hacer nada hay la cadencia es demasiado mala y me quedo pues yo que sé dos o tres segundos sin poder disparar y disparar aquí es el único la única defensa que tenemos entonces vamos es estar vendido mira ahora se está volviendo loca esa flecha ya paso de disparar porque he visto que esa flecha anda para arriba para abajo no quiero disparar no quiero volver a sacar una flecha al azar no quiero que pase nada de cuando en cuando si disparo porque siempre me puede venir algún pececillo de estos o algo raro mira he visto otra que da vueltas digo para puede venir algún pececillo algo raro y así te lo cargas antes de que aparezca en general sobre esta pantalla y poco de explicar tener cuidado ahora al cambiar de balsa y que si eres un poco valiente pues puedes coger esa bolsa de dinero pero te la juegas a pasar rozando el listón y quedarte sin armadura yo aquí soy un poco cargueta en estos juegos siempre soy un poco cargueta y más con todo lo que me ha costado este este pedazo de cabrón ya ibas con esa con ese miedo de decir oye no no improvises que nada que hagas te van a poder que te van a matar de nuevo llegamos al monstruo de la lapa y esto es un poco azar más que habilidad bueno esa habilidad sí pero casi casi como bien os he dicho si quiere os mata así que vamos a ver si en este segundo intento no nos mata por cierto en este juego me pasaba algo curioso que es que muchas veces cuando me mata mira aquí me ha querido dar pues me trago la hostia y punto que es que cuando me matan en un punto es como que pierdes la concentración y ya te empiezan a matar a menudo en el mismo punto y muchas veces pierdo dos o tres vidas en lo mismo por porque sí porque empiezo a ponerme nervioso lo hago mal una vez pierdo la concentración empiezo a jurar me empiezo a cagar en todo y se acabó la partida así que cada vez que me matan una vez es punto caliente esta vez hemos librado un punto caliente y nos hemos pasado a este monstruo cogemos la llave se abre la catarata y entramos en la cueva y ya que estoy comentar pues que este muestro me recuerda un poco a gasuto no los patrones que hace sino la forma de que en el centro tiene el punto al que hay que darle y luego todo lo que le rodea son como unas nubes una especie de forma extraña fijaos que poquito quita el arco que he tenido que pegarle un montón de tiros iba a decir de flechazos de virotazos al demonio ese enorme no quiero más armas ya estoy con el arco con el arco vamos a terminar y lo que sí hay que tener cuidado es estos demonios que nacen desde abajo tener cuidado y que no se nos suban armadura de bronce la guardo aquí por si acaso me pegan un golpe así ya la tengo aunque sea en reserva decir que si estás en calzoncillos y tienes una armadura de oro de bronce esperándote da igual la coges y es una armadura normal este juego tiene muchas cosas y una de ellas es que no te perdona ningún error bajo ninguna salvedad o sea no aquí si la cagas ten por seguro que tiene consecuencias aquí se me están volviendo picha las flechas y no van a donde quiero que vayan sin embargo al final ha caído este tipo esta pantalla de la lava es donde yo me solía llegar de niño y bastante me parece la verdad probar a jugar así un poco a lo loco tranquilamente echados unas partidas probar a jugar y a ver cuántos cuesta llegar hasta esta pantalla porque yo de niño cuando dejaba de jugar dejaba de jugar por aburrimiento pero por aburrimiento puro y duro porque al final no sé si te dan ocho créditos o siete y con los puntos puedes ir haciendo más créditos por cierto esta parte de plataformas los saltos completamente estudiados si haces una cosa distinta gustan ghost te va a matar ya tienes que hacer el doble salto en un momento dado tienes que saltar corto tienes que saltar desde un extremo de la plataforma desde otro si haces algo que se salga de esa rutina mueres no tienes otra ya aquí por ejemplo creo que era un salto doble corto desde la izquierda eso es ahora un poco más largo aprovechamos el descenso corto y ahora salto doble y ya llegamos esto hasta que no te lo aprendes o hasta que no lo haces estás jodido y aquí sale la gárgola o red a remer que es como se llama pero todo el mundo la llamada gárgola y esta gárgola es la razón por la que juego con el arco porque es el enemigo más duro del juego y ya que estoy pues también vamos a ver un poco a la gárgola en el ghost and ghost como salía al principio desafiante en la segunda pantalla sobre una montaña de calaveras tirándote unas calaveras es como una presentación de chavalín aquí estoy yo te vas a enfrentar al peor enemigo y digo el peor enemigo porque para mí es más difícil que incluso muchos de los muchos de los monstruos a los que de jefes finales de pantalla a los que te enfrentas durante el juego acabo de hacer otra vida genial y estos murciélagos no les quiero matar porque se respawnean hay cierto número de enemigos si les mato vuelven a salir nuevos y ahora que les tengo ahí en la espalda o al menos tengo a ese en la espalda no quiero matarle porque va a venir andando conmigo mira no es mato a uno y sale otro no quiero matar murciélagos no me interesa no quiero sus puntos no quiero los cofres que me den no quiero nada quiero tener un murciélago que yo que sé que vaya volando por arriba de la pantalla que sepa que no me voy a poder tocar con él ese le quiero en pantalla porque sé que va a evitar que salga otro más cabrón a liarme el día esta parte de las torres tiene un efecto el de giro este que yo en su día flipaba flipado porque me parecía que estaba muy bien hecho y aquí aparecen esos monstruos que van saliendo de la nada y te caen este primer giro es un aviso de lo que te va a venir y lo que va a venir no es ni más ni menos que esta bajada aquí es cuando la cosa ya se empieza a poner cabrona cabrona mira sale este me deja una cestita sale este fijaos que poco a poco estos bichos van cayendo de más arriba y llega un punto que no les ves ni caer simplemente de repente están de repente están y te pueden caer en cualquier parte os aseguro que me han matado muchísimas vidas porque es que no tienes apenas tiempo de reacción tú estás andando feliz y de repente un bicho en la cabeza se te queda una cara de tonto te empieza una mala hostia porque sabes que no te han matado porque seas torpe te han matado porque la máquina de ha salido los cojones y entonces es cuando ves que no puedes hacer nada que te han timado que te han timado en la segunda el segundo monstruo que te ha timado en la segunda un fantasma de estos que aparece la nada y que se te ha acabado la partida realmente no porque hayas cometido errores sino porque la máquina ha querido en fin llegamos a este tercer monstruo que lo que hay que hacer es esquivarle veis que va todo súper lento este juego sufre muchísimas ralentizaciones no sé si es porque es de los primerizos de super nintendo y se podía haber hecho algo algo más aún no se sabía programar las cosas bien o porque pero sufre muchísimas por eso he jugado la versión americana lo repito y ya que me lo paso comentar que este monstruo me recuerda bastante no en los patrones como he dicho con gasuto pero sí al monstruo del dragón del ghost and goblins siguiente pantalla aquí veis que voy hacia atrás salto y saco un cofre no lo cojo ni siquiera lo abro me da igual porque tengo la ballesta que es el arma que quiero y tengo la armadura y de jugar y jugar al final sé que no me van a dar ahí la armadura de oro así que paso de él simplemente sigo adelante normalmente te dan un arma en ese y hago hincapié en esto de que empieza la pantalla me voy hacia atrás y sacó el cofre porque esto es algo que llevo haciendo toda mi vida en videojuegos siempre que empiece una pantalla en estos juegos de scroll lateral o incluso en juegos tipo godo juar o bayoneta que son en 3d pero siempre tienes un poquito de scroll en el que desplazarte siempre me muevo hacia atrás a ver si hay algún tesoro o alguna vida extra algún arma lo que sea y yo creo que esta costumbre de buscar siempre atrás de la pantalla la tengo gracias al ghost and ghost no sé si al de amstrad o al de super nintendo pero de pequeño por cierto no me están dejando aquí seguir adelante los demonios estos que me están generando en la cara en fin estas son cosas muy de ghost and ghost que se generen enemigos donde más molesta y que no te dejen ir a tu aire bueno lo que iba a decir de pequeño de jugar a juegos siempre 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 de hecho la de ir hacia atrás y registrar a ver si hay algo y yo yo uy yo creo que esta es una de las manías que he cogido pues gracias a este juego es algo que deduzco porque no sé desde el amstrad desde que era muy muy niño juegos así que nada más empezar te puedan dar tesoros o vidas o algo así yo creo que esto no sé ya os digo lo tengo ahí cosa de niñez y que sigo haciendo a día de hoy tras pasar tras pasar tantos años en fin seguimos adelante en esta pantalla de los giros esta pantalla yo la llamo la llamo ahora la pantalla del cerebro de la bestia fijaos que toque más tonto pero qué cara duras o sea este es típico toque que caes se ha generado un enemigo en la cara si saltas hacia adelante te comes los pinchos si te quedas quieto te comes una hostia ha sido coger la armadura de oro visto y no visto y esta pantalla la del cerebro de la bestia me recuerda a otro juego el castellvania 4 siempre quedando contando cosas de super nintendo acaba saliendo el castellvania 4 pero es que es así me recuerda este alarde técnico de modo 7 y giros de pantalla plataformas que se mueven me recuerda esa pantalla del super castellvania 4 y la llamo la del cerebro de la bestia cada pantalla tiene un nombre lo tengo en las instrucciones como estoy diciendo estoy narrando esta partida sin tener el juego bueno sin tener las instrucciones cerca estoy ahora mismo en vitoria y no tengo las instrucciones del juego a mano ya os pondré cómo se llama la pantalla realmente porque porque voy a pasar por casa y voy a documentar un poquito más esto a ver si la princesa se llama gene bere y cuál es el nombre real de esta pantalla este salto es muy complicado esto que acabo de hacer porque lo habitual es quedarse a matar esa mora que nos aparece ahí entorpeciendo y acabar comiéndote un toque antes he dicho que normalmente me llegaba a la tercera así que es cierto que de pequeño normalmente cuando jugaba me llegaba a la tercera pantalla pero mi récord mi récord de jugar hasta aburrirme y no dar abasto y no poder con el juego viene a ser llegar me hasta esta parte de las plataformas y acabar artísimo de este juego de hecho este es uno de los juegos que tengo ahí esa espina de que nunca me llegado a pasar ni continuando ni sin continuar de pequeño y mira ahora por fin lo consigo hacer mi hermano sí que se lo pasó pero yo ni para dios con las dos vueltas se lo hizo este muestro es bastante sencillo gracias a las ralentizaciones que sufre este juego pues prácticamente en todo momento este muestro digamos que fuerza demasiado a la máquina y es bien bien sencillo y más con este arma que no tenemos ni que saltar aquí lo tenéis muerto pan comido ni le ha dado tiempo a disparar ni hacer nada este monstruo recuerda más en patrones que en aspecto físico al segundo monstruo del super del ghost and ghost de arcade porque porque salta te rodea te tira a fuego yo no le dejaba hacer nada pero ahora os dejo con este tema este tema es el favorito de mi hermano de este juego y en el super y en el ghost and ghost de arcade en este sí que estamos de acuerdo y bueno bajamos volumen minutos musicales patrocinados por pepsi cola y os digo que no me ha dado tiempo a decirlo y ha quedado un poco atropellado os digo esta canción la que está sonando en esta pantalla es la favorita de mi hermano en este juego yo ya os he dicho que la segunda pantalla para mí tiene la mejor melodía de todas y en donde sí que estamos de acuerdo es que en el ghost and ghost de arcade pues para nosotros la mejor el mejor tema de todos es el de la segunda pantalla donde están los molinos y ya que estaba un poco recordando y haciendo referencia a las mejores músicas pues he dicho que coño o lea a esta gente la que más te gusta de todo el ghost and ghost pues bueno ahí la tenéis no sé si en esto habrá paridad seguro que no hay paridad de opinión igualdad de opinión no sé bueno al caso perdonad que me enrollo con chorradas que no vienen a cuento y que posiblemente no interesen a nadie pues eso que me gusta mucho esta canción y se me hizo el hilo de lo que estaba diciendo en fin siguiente pantalla la de la nieve como no podía un plataformas tan jodido tan cabrón tan hijo de puta como es este super ghost and ghost como no iba a quedarse sino una pantalla de nieve por favor pero pero que os habéis creído por lo menos podemos decir una cosa buena de esta pantalla de nieve lo primero que estoy dejando que esté sople y me deje subir tranquilo a la plataforma y ahora que ya hemos subido y hemos ganado la posición ya sí que sí le damos medicina para que nos deje tranquilos y lo que estaba comentando acerca de las pantallas de nieve es que todo buen plataformas que se precie de los 80 y 90 y quiera tener una pantalla complicada entre sus filas que ponga una con hielo sí 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 que ponga una con hielo que vas a ver como la gente acaba harta de que deslice el personaje y demás pero un momento en esta pantalla pasa algo atípico y es que es una pantalla de hielo y contra todo pronóstico el muñeco sin arthur no desliza o sea es 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 algo de agradecer y de agradecer muchísimo en plan mira dentro de la tortura a la que me estáis sometiendo pues bien dentro de esa tortura me estáis poniendo una pantalla de hielo que sabéis que la podéis hacer bien difícil difícil a conciencia mucho más cerda y sin embargo me habéis dejado respirar con que el muñeco no no resbale es algo que lo agradecemos y es que en todo momento ahí hay en vez de ser de hielo el suelo es de nieve en polvo como se llame aquí tenemos un nuevo enfrentamiento contra la gárgola o el red a remer yo toda la vida la he llamado la gárgola me dejo de hostias y lo que hago aquí es llegó hasta aquí llegó hasta el checkpoint ahora sé que si me mata la gárgola ya he llegado al checkpoint ya he hecho la mitad de la pantalla y no voy a tener problema sin embargo esta cabrona de gárgola si la dejas atrás te va a perseguir es algo que tiene este enemigo que lo hace especialmente duro te deja atrás eso es y hasta que no te mata hasta que no te acaba de joder no para pero afortunadamente como me veía que estaba sin armadura que estaba llegando justito justito al tema he cogido dicho mira pasamos aquí el corte hacemos el checkpoint la gárgola se queda atrás esa no reaparece tras la vida muerta y ya volvemos a aparecer con la armadura sin 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 el agobio que da el hacer algo tan complicado encima con la gargolita dando vueltas que sabes que tarde o temprano te va a acabar cazando como sea como así ha sido de hecho muchas veces en esta partida no pero en partidas habituales que juego muchas veces lo que hacía era en cuanto veía la gárgola si sabía que el checkpoint estaba cerca un pasaba corriendo con un rario hacia el checkpoint y luego ya si me paraba más tranquilo a matarla si se podía porque muchas veces entradas en zonas de respawn eo de esto que te empiezan a salir enemigos pequeños a a pescar a intentar cazarte y entre los enemigos pequeños y la gárgola acababas ya te digo perdiendo la vida sí o sí bien en esta zona justo parece que hay hielo en la parte de abajo pero tienen compasión aquí esta es la zona donde empieza a vibrar la pantalla y esto quiere decir que viene la avalancha podríamos haber estado arriba del todo de la plataforma de hecho estaba pensado para estar arriba del todo de la plataforma y que no nos llegue la ventisca pero si estamos justo en la escalera tampoco nos tira de nuevo otra y esto es típica zona que yo sé que la primera vez que te llegas te van a matar te viene ese lobo no puedes hacer nada contra él o sea saltas y está pensado para saltar y caer en su cara y llevarte un golpe pero como por suerte o por desgracia si ha tenido que jugar esto 50 mil millones de veces eso ya te lo acabas aprendiendo última ventisca bueno ventisca avalancha y ya nos vamos a enfrentar al monstruo final de pantalla o jefe o final boss o como lo quiera llamar cada uno yo lo llamo y lo llamaré toda la vida monstruo es este bicho bastante sencillo y más con el arco antes he comentado que al final en este juego todas las armas en una u otra parte que acaba viniendo mal yo creo que en la ballesta donde peor te viene en todo el juego es en la zona esta de la pantalla del cerebro de la bestia donde estaban las moras aquellas mientras se movía la pantalla y tal que ya que se mueve la pantalla encima al tener en las flechas que van hacia arriba lo que pasa lo que te acaba pasando es que no te no puedes apuntar muy bien o sea acabas tirando a voleo y en este juego tirar a voleo suele ser muerte y más en una zona como esta esa es la peor parte donde te viene ahí sí que echas en falta el cuchillo o incluso el hacha que es un arma con poca cadencia que quita mucho pero tiene mucho rango en el sentido de que sube y baja y acabas acabas abarcando pantalla siguiente ya que he hablado de la gárgola quería hacer hablar del demon crest un juego que salió en super nintendo según he oído debe de ser de los últimos que salió en la super y que bueno pues al ser de los últimos de la última jornada digamos no tuvo mucha repercusión en su día pero debe de ser una obra maestra un gran juego un tal no sé buscando por ebay ya veréis que barato barato no es pero sí que es cierto que debe de ser bastante buen juego y es un spin off en el que tú juegas con la gárgola en vez de considerar zur ya os digo que no sé de qué va la historia ni lo he jugado nunca ni nada de nada pero simplemente es lo que hay ese es famoso porque debe de ser bastante bueno y que en su día no tuvo mucha repercusión una joya oculta que es de esto que lo llaman esta penúltima pantalla es bastante 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 cerda difícil y todo lo que podáis decir empezamos con tres gárgolas ya me he cargado a una más o menos fácil aquí está la segunda que os aseguro que cogerle el truco a estas gárgolas bueno el truco es que por no tener no tienen ni truco cogerle el truco ojo ojo una técnica es bien complicado a mí me costó muchísimo muchísimos intentos porque de repente suben bajan corren más que tú se quedan quietas te disparan no no sabes por dónde van a responder con las flechas nos viene bastante bien porque al disparar y tirar dos flechas al final más menos siempre un golpecito se acaban comiendo pero yo os digo es una cabronada como dirían el depredador y aquí por último la tercera gárgola yo lo que hago y el truco que hice en esta pantalla es ir siempre al principio donde el suelo es plano y la gárgola no tiene muchos puntos donde apoyarse y ahora mientras vuelvo al lugar comentar que la última pantalla del ghost and ghost de recreativa en la máquina también empiezas enfrentándote a varias gárgolas en ese caso creo que son cuatro y bueno veis a la izquierda que estoy volviendo hacia la zona de la pantalla normal donde debería de estar en lo que pasa es como estado retrocediendo para hacer amena la vuelta y efectivamente aquí son cuatro y aquí pues matan esa partida es de néstor y mira en este sitio pues el hombre pierde pierde vida yo ya he llegado a donde tenía que estar me han dado una armadura en el cofre donde que está justo al lado donde salía la tercera gárgola y ya vuelvo a las andadas a por el final de la pantalla esta pantalla no tiene checkpoint es una pantalla corta corta pero intensa lo repito es intensa morir porque está así a la primera ya os digo que el primer día que os lleguéis tan fácil y también nos va a salir esto es el fruto de horas y horas desesperaciones gritos juramentos de auténtica mala leche incluso ganas de llorar porque hay que decirlo así muchas veces jugando este juego he tenido tal momento de impotencia tal rabia de esto que pegas un puñetazo a la mesa y ya está en ganas de llorar suena estúpido diréis pero pero iñaki tío que eres un adulto que no eres un niño pequeño pero sí señores intentando conseguir estas cosas muchas veces me entran ganas de llorar en fin vamos a ponernos más alegres y otra vez otro juego spin off de la gárgola del red a remer este salió en game boy es el gargoyles es otro juego pues eso que lo protagoniza la gargolita creo que esta es una de las gárgolas pequeñas como la que he matado aquí la que lo protagoniza y digo creo porque al igual que el otro de super nintendo ese de game boy tampoco lo jugué así que lo recuerdo no como el demon crest este sí que en su día lo vi había muchos chavales que lo tenía ese yo creo que al contrario que es de los primeros que salió con la game boy pues eso era mucha gente la que lo tenía aquí me he tirado para evitar esa gargolita chiquitina que saldría y me hubiese hecho la vida imposible y en esta pantalla veis que voy muy rápido he sacado esa gárgola de scroll la he dejado atrás y no se no se respawnea no vuelve a aparecer y sin embargo en esta pantalla voy muy rápido porque aparte de los enemigos que no son pocos tenemos un nuevo enemigo con el que no hemos contado en toda la partida y este enemigo que no hemos tenido en cuenta es el tiempo veis arriba a la derecha que me quedan cuatro minutos pues bien hay que correr correr y mucho porque en esta pantalla normalmente como te entretengas demasiado con esta gárgola que tienes que ir dando distancia cuidado que nos pegan tienes que dar distancia tienes que tener el día para matarla normalmente como nos entretengamos más de la cuenta acabamos llegando al monstruo y acabamos muriendo por tiempo es la única vez en todo el juego en la que me preocupo por el tiempo porque normalmente con esos cinco minutos que te dan al empezar suele ser de sobra pero esta pantalla al no tener checkpoint al tener las gárgolas al tener esa zona del principio de las escaleras que tienes que tirarte subir y bajar al final hay muchas veces que acaban matando aquí la zona está con las dos cabezas de pájaro como el primer monstruo del juego que me lo cargo bastante fácil otras veces se dedican a tirar fuego y acabas palmando o sea tienes que andar saltando tienes que andar esquivando no les pillas bien las distancias pierdes tiempo y al final se te acaba poniendo todo en contra lo suficiente como para para acabar palmando y ya que he vuelto a la zona esta de las dos cabezas de pájaro como el monstruo de la primera pantalla decir que me recuerda bastante a la última pantalla del super ghost tango del ghost host siempre me equivoco del ghost tangos de máquina en el que salen dos cabezas como las del primer monstruo incluso la parte se deshace y te dejan pasar como nos acaba de pasar aquí no sé por qué me estoy bien a confundir y estoy diciendo super ghost tangos para referirme al juego de la máquina soy a veces se me cruza el cerebro así esta zona es muy complicada porque están todo el rato saliendo fantasmas de estos que se regeneran yo lo que he hecho ha sido matar el primer cofre ir atrás dejar que se vuelvan a regenerar los fantasmas pero quitar scroll y dejar que los fantasmas se regeneren más atrás entonces así voy ganando un poco de espacio para que me dejen tranquilo y poder hacer estos saltos encararlos bien aquí ya se me empiezan a pasar me van a dar y al pasar de este punto punto desaparecen mueren y llegamos con dos minutos al monstruo final deciros que llegamos bastante bien de tiempo normalmente suelo llegar bastante peor y aquí por ir rapidín me acabo de comer el fuego lo que tenía que haber hecho es tirarle la primera flecha y salir corriendo hacia atrás o sea nada de quedarme ahí pero mira como no hay mal que por bien no venga en esta vida esto me viene muy bien para aquí no tener ni que saltar y estar dándole le coges la distancia apropiada y tacatón bueno y tacatón y tacatón que también podemos morir eso por descontado en este juego siempre se puede morir siempre hay algún elemento que te pueda matar siempre es que siempre es como en el mario kart que siempre acabas llevándote un golpe pues aquí lo mismo siempre tienes algo que te puede matar y que te puede joder lo hemos matado muy rápido gracias a las flechas que no tenemos ni que saltar para darle en la cabeza de arriba que es el único punto débil y nos queda aún un minuto 15 la verdad es que de tiempo vamos bastante bastante bien esto con otro arma no es así de sencillo se nos está escapando encima es un monstruo que aguanta y aguanta golpes más que rock y balboa o sea yo os digo yo que en este le tenéis que dar muchos tiros ya sea de ballesta del arma que sea hay que darle muchísimas veces y es por eso que el tiempo juega en nuestra contra aquí igual a calló 45 segunditos menos mal pero si la gárgola me hubiese dado más vueltas sin las cabezas de pájaro se hubiesen enrollado hay más que me hacen saltar cambiar de posición si me hubiese tenido que tirar al final os aseguro que esto me han matado más de una vez más de una de dos y de tres veces por tiempo y aquí estoy sacando el comentario de la segunda vuelta del ghost and goblins mientras sale lo que nos cuentan siempre que tenemos que ir a por este segundo monstruo bueno perdón me estoy explicando mal siempre en estos juegos es tradicional hacerte dar una segunda vuelta te dicen que tienes que el arma correcta y te hacen dar una vuelta en el ghost and goblins pasaba en el ghost and ghost pasaba y aquí no va a ser menos y también pasa te dicen que necesitan el brazalete mágico super poderoso con el que derrotar a sardius pues bien aquí es donde nos lo cuentan en esta versión de super nintendo nos lo cuentan excesivamente lento o sea es muchísimo tiempo el que estamos de hecho no estoy parando el juego simplemente estoy poniendo como nos lo dice en el ghost and goblins y en el ghost and ghost y aquí siguen hablando en el de super nintendo para decirte lo de siempre que tienes que dar la segunda vuelta y que te van a acabar haciendo sudar sangre sudar tinta y es que no porque sea tradicional en la saga deja de ser una cabronada el hacerte dar dos vueltas este juego le meto en el saco de blazing star y battle toads de los que peor me lo han hecho pasar de hecho es más saco al blazing star de los juegos de mi canal de los de decir joder que mal lo he pasado jugando y meto a battle toads y a super ghost and ghost como los dos más difíciles a los que me he enfrentado y creo que estos dos son los dos dos juegos más difíciles a los que me enfrentado nunca o sea de hacérmelo pasar mal lo que comentaba antes de llorar pues es que es que detenerme ahí con la lagrimita es decir no puedo más o sea una impotencia una rabia un ver que me están que me están atracando es algo que quizá os parezca exagerado pero si lo intentáis tantas veces como lo he intentado yo os digo que os pasa y esta segunda vuelta al final es lo mismo es lo mismo pero un poquito más difícil pero ya llegas a un punto es en el que toleras todo digo un poquito más difícil porque salen más enemigos quizás son un poco más rápidos a efectos prácticos es casi todo igual pero pues ya veis ahora que no me dejan avanzar a gusto porque están venga regenerarse a salirme ataúdes que no me dejan pasar sí que igual corren un poquito más esos zombies bueno la dificultad no sube demasiado pero ya os digo es que el nivel desde el principio está tan alto que ya te da igual 8 que 80 o sea aquí me da igual que arriba haya dos perros que que haya tres yo sé que esto es es duro a rabiar y al igual que en la primera vuelta he cogido aquí el arma y hago la magia no sé mira cojo esa bolsita me dan una vida vamos con tres voy de lujo la verdad vamos con tres y estoy aquí haciendo un poco el chorra ya que me he quitado el sanbenito del tiempo en esta pantalla en la primera pantalla que me sobra un poco más que por cierto cuando pasas por un checkpoint te vuelven a dar tiempo la cuenta empieza de vamos te dan los cinco minutos entonces pues bueno ya que estoy como un poco más sobrado mira aquí las calaveras caen con más frecuencia y fijaos que justito las paso bueno aquí vamos a dejar a matar a este zombie que me dejen pasar tranquilo por favor es que las paso justísimo nueva ralentización nuevo zombie no me dejan pasar no me dejan no me abren la puerta que digo yo cuando pasa esto los juegos en plan no 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 me dejan la puerta abierta para para que pueda pasar yo cojo los puntos y aquí pasamos este zona esta zona me quedo quieto me quedo quieto porque quería un poco estaba pensando en si mostrar aquí lo que he puesto antes de pues eso lo de la guillotina que es un poco el bienvenido a a ghost and ghost en este caso bienvenida super ghost and ghost también no lo he querido poner porque es un poco traído por los pelos un poco forzado si alguno ha jugado al donkey con country returns de la wii hay una pantalla en la playa que te tienes que poner tras una roca y cae una ola gigante no sé si estará inspirado en ello o no me parecía un poco forzado poner esa pantalla pero oye a mí es algo que me recordó y no sabía si ponerlos y editar el vídeo y no sé es un poco forzadito y ya que estoy en esta segunda vuelta que se comenta lo mismo comento yo también pues un poco generalidades y cosas varias sobre sobre el juego digo que no donkey con country de la wii el de la wii yu el donkey con country returns no lo he jugado porque no tengo la wii yu ni quiero tenerla porque me parece no me compraría esa consola de verdad pero en fin que si habéis jugado al donkey con country returns es un pedazo de juego yo creo que mi plataforma es favorito de la wii dentro de los que he jugado el mario galaxy 1 2 el new super mario bros pues pues en fin yo creo a mí es el que más me ha gustado de de toda la wii de plataformas me lo he pasado como un enano igual es porque me salgo ya de la temática mario que estaba ya un poco saturado de que juego de nintendo juego de mario pues mira quizá ver ahí al al mono ha sido un soplo de aire fresco y a mí me ha encantado también hay que decir que ese juego lo hacen los estudios retro estudios que son unos genios a los metroid prime la saga que se sacaron de la manga de la de gamecube me parece una genialidad me encanta y yo todo lo que haga retro estudios le doy una oportunidad en fin pongo musiquaza pongo un juego de fuzz y me callo yo quería hablaros de este juego que es el un juego que he descubierto documentándome para hacer este vídeo que se llama solo salió en japón para playstation 1 y me cuesta decir el nombre porque se llama artur tu astarot nonazo makaimura incredible tools es un juego de puzzles basado en la saga ghost and ghost que solo salió en japón y es para la playstation 1 yo no lo conocía de nada para mí ha sido toda una sorpresa los vídeos que he mirado y así no entiendo qué es lo que hay que hacer o sea no no sé cómo se resuelven esos puzzles pero hay un lenguaje que es universal y es el lenguaje de la música y en cuanto escuché todas las canciones que traía como remasterizadas o en formato cd-rom porque si la playstation 1 ya dejaba los cartuchos atrás iba en cd-rom es una obviedad pero conviene recordarlo porque a veces también a mí se me olvida en el formato en que lleva cada juego bueno pues lo dicho es una obviedad pero hay que recordar que viene la música en cd-rom y viene justo el tema que le gusta a mi hermano como remasterizado o una versión con más instrumentos que me parece genial y no sólo ese tema sino todas las músicas que salen en el juego algunas me recuerdan a juegos de la saga pues 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 elevadas a la enésima potencia o sea lo mejor del juego para mí no entiendo los puntos lo mejor la música ya os digo que me llamó la atención desde el primer momento y aquí estoy de nuevo en la zona esta de la balsa ya le ha dado la primera vuelta y es posible que os hayáis dado cuenta que esta es la zona más quizá la más pesada de todo el juego porque el scroll anda solo a mí no se me hace pesada sí que es verdad que es una zona pues que no vas todo lo rápido que quieras o tal es algo distinto como he dicho antes pero que a mí es algo que me encanta y es una faena si pierdo una vida como me ha pasado en la primera vuelta que tengo que volver a hacer toda esta zona que es un pelín lenta pues tengo que empezar poquito a poco aquí con suerte me han dado esta armadura dorada para estar ya repleto sólo me faltaría el escudo el escudo aún no lo he comentado pero en este juego el escudo que lleva sir arthur no es no está de broma hay este escudo rojo y otro que es de color azul el escudo rojo el que tienes por defecto te protege de un golpe pero no es un golpe al uso sino que es un proyectil los pocos enemigos que tiran proyectil si te da justo en el escudo que si te da en cualquier otra parte te quita la armadura pero si te da justo en el escudo te rompe ese escudo pero la armadura si intacta si por el contrario tienes la suerte de que bueno de tener el escudo azul este te protege de tres golpes pero yo os digo que tener el escudo azul y el rojo a efectos prácticos da igual porque rara vez te protege de algo normalmente como ya habéis visto durante la partida no lo he usado nunca porque al final casi todos los golpes son o bien por contacto o por robo o porque pues yo que sé el proyectil en vez de darte justo de frente te da ahí de medio lado que te da en las piernas o en el casco o por la espalda o de mil maneras que no te da vamos en el escudo es un poco una tontería no triunfo mucho y la verdad es que se pueden haber ahorrado esta idea si os fijáis también ahora que estoy aquí embobado mirando mi propia partida si os fijáis también podía tirar la magia de los cofres pero ya es que no quiero coger ningún cofre más o sea paso voy voy bien voy cargadito no quiero el escudo azul para nada así que ni me molesto en abrirlos en esta segunda vuelta hay que coger un arma especial el brazalete de la princesa bueno pues al final ese brazalete yo prefiero coger la última hora porque me siento mucho más seguro andando con la ballesta en un futuro dentro de un ratito hablaremos del brazalete que ese brazalete como lo he conocido toda la vida es como el helado siempre lo hemos llamado ha escogido el helado de la segunda vuelta porque es como una bola blanca aquí es mi ritual siempre que llegaba este monstruo que había que esperar a que avanzase la balsa y tal no sé por qué siempre solía tirar una magia y aquí vuelve de nuevo lo mismo que la primera vuelta si el monstruo me quiere matar me mata o sea no hay más misterio en este sentido llego con la armadura de oro las flechas teledirigidas todo esto suena muy bien pero como se ponen a tirar chipirones caracolas de manera que me da sí o sí no puedo hacer nada porque al final el vaivén y el escudo mira el escudo de los chipirones de las caracolas sí que te puede defender pero lo normal es que no te den el escudo esta vez ha salido en modo retraso y ni me ha disparado ni me ha hecho nada parece ser que ya se lo ha tomado con más calma lo siguiente que quiero hablar ahora que estamos es del ghost and ghost de wonderswam yo no conozco de nada esta consola no no me suena conocer a nadie que la tenga y en subir en su día ni siquiera me suena a nadie que tuviese pues esa consola por lo visto los jugos son en blanco y negro creo que es un poco tardía o sea que cuando ya estaba la gameboy color más o menos en escena esto estoy hablando un poco sin saber y cuando digo un poco quiero decir bastante pero vamos que me suena que es la típica consola tardía que no triunfó mucho por ese tema mira aquí me está saliendo el brazalete de la princesa sale el hada pic y te deja el brazalete o el helado bueno pues eso que la wonder swam no me suena de absolutamente nada ni siquiera ningún juego ya no puedo decir así este debido de salir para wonder swam y está guay no 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 sé nada el caso es que tiene un ghost and ghost original digamos que al final es como una cuarta parte pasó 100% desapercibido pero es un juego completamente nuevo no me ha dado por probarlo no tengo emulador de wonder swam ni tengo ganas de tenerlo pero oye que si alguien quiere jugar a raíz de esto que estoy diciendo o al menos alguien lo descubre como lo he descubierto yo pues mira no ha sido en vano este vídeo ahora estoy buscándome el hueco entre el fuego del enemigo y el fuego que me tira la calavera está cuanto más se aleje mejor porque no me va a dar la llama me la juego un poco ya por por hartazgo y voy a por este y aquí lo mismo que he comentado en la primera vuelta y antes de saltar a como me reconozco pegando un salto normalito al borde de la plataforma para medir eso eso es muy bien siempre lo hago eso y lo de nada más empezar la pantalla ir hacia atrás y a ver si hay tesoros o lo que sea y eso no es algo que haga solo en este juego en el ghost and god sino que lo hago en todos los juegos de plataformas que juego es es una manía ya que tengo y estas plataformas lo dicho los altos 100% medidos siempre son iguales pero hasta que coges la secuencia buena tú jugando haciendo pruebas en plan hay que me caigo lo normal es morir porque en este juego el control a mí me parece bastante tosco el salto una vez que saltas para adelante no te queda otra que seguir avanzando no puedes controlarlo no puedes controlar el salto como pasa en la vida real no a fin de cuentas tú cuando saltas en este mundo de dios por la inercia te vas para adelante y no puedes ni rectificar ni saltar un poquito más eso es algo que está así pero uy como la jugada y pero no sé por qué igual la cadencia la manera en que sólo puedes tirar dos una flecha en este caso o no sé exactamente por qué os diría pero para mí en este juego el control es tosco los saltos los veo como muy muy acartonados aquí alguna maniobra rara porque con este giro que la verdad es que es un efecto que sorprende bastante en su día a mí me sorprendía mucho cuando jugaba con este giro aparecen las gárgolas va subiendo un poquito no sé cómo explicarlo va subiendo no sé los murciélagos estos no están fijos entonces se van veneando arriba abajo según vas andando tú y eso quieras que no cuando estás jugando cuando estás aquí dentro metido le da un componente un componente cabrón a la pantalla que muchas veces te matan la vida porque estabas avanzando sigues hacia adelante te va comiendo poco a poco espacio el murciélago es más rápido que tú y te acaban matando pero oye lances del juego el juego es así y te jodes por cierto comentar que según las instrucciones en esta pantalla son sólo dos las torres estas que va subiendo pero yo aquí veo que es va subiendo bastantes bastantes más y fijaos quiero que miréis un poquito esto lo que va a suceder aquí me sale la lanza me quedo bloqueado no puedo parar avanzo dejo a uno atrás me cae otro punk y me quitan me pega en un toque vamos a verlo otra vez me sale la lanza ya me mosquea este es un elemento que mosquea en pantalla entonces espero que salga este sale atrás un tesoro por supuesto pasado del pero ya tengo hay otra cosita que digo que ha pasado he corrido y por haber corrido me han quitado la armadura porque dejado hacia atrás en la tercera pantalla antes en la cuarta perdón me lleva de un toque de esos inevitables porque porque te aparecen un montón de historias en juego y este es uno de esos toques robos que a mí me enfadaba mucho y me ponía a gritar pero un día mientras estaba en la viciada vi el vídeo de kevin love de marcos lópez un amigo mío que es la mejor noche que tiene que mete con los minnesota timberwolves 52 puntazos bueno pues me fijé que le saliera bien o le salía mal la jugada el tío anotaba y defendía ni lo celebraba ni nada y pensé yo tengo que para hacer esto va a parecer flipado pero para conseguir pasarme este juego o sea es que si me matan da igual yo tengo que seguir a lo mío no tengo que preocuparme de si va bien la partida ni cuántas vidas tengo ni nada si me sale bien tampoco hay que celebrarlo porque en el momento menos pensado me voy a comer un toque de estos inevitables y me voy a volver a estar contra las cuerdas entonces no sé por qué me acordé mucho de este vídeo de la mirada de campeón a veces yo en algún otro vídeo he llamado el modo psicópata lo de que te vaya bien o te vaya mal tú ni parpadeas pero en este vídeo dije va esta es la mirada de campeón y oye desde que dejé de enfadarme o de pegar golpes en la mesa cuando me salían mal las cosas desde que dejé de hacer eso es como que rompía jugar o sea ya me solía llegar mucho más en todas las partidas por ejemplo lo normal un punto donde me estanque es más o menos en la segunda vuelta en esta pantalla aquí casi siempre se me acababa la partida pero no sé a raíz de dejar de quejarme y seguir a lo mío mejoré mucho luego sigo hablando sobre esto porque ahora he cogido esto bueno cogido y matado cojo la llave y quería hablar del del ghost to glory es un juego de playstation 2 de la saga ghost and ghost ya es en 3d debe de ser bastante chulo mi hermano lo ha jugado yo no pues eso debe de ser bastante chulo y en fin seguía hablando de cabrearse de jugar de impotencias de mala leche y lo que había pensado antes de conseguir esta partida lo que había pensado muchas veces es en abandonar este juego pero me daba mucha rabia habiéndome llegado a mitad de la segunda vuelta me daba muchísima rabia tener que abandonar el juego porque al final yo sabía que era cuestión de suerte entre comillas suerte el conseguir pasarme el juego pero no llegaba a la intento una buena y también pensé otra cosa que es ya que me obligan a darle dos vueltas pues voy a usar yo dos créditos que coño no si tú me lo pones difícil pues yo me voy a intentar escaquear de tu estafilla al final no al final por suerte lo he conseguido con un solo crédito pero os aseguro que es que todo lo que me ha costado no podéis ni imaginarlo porque todas las intentonas todas las vidas así estafa que me han caído tantas cosas o sea lo jugué esto a principio de verano y estaba jugando con cierta prisa este juego porque porque en breve entraba a trabajar en vitoria y quería pasármelo antes de ir a vitoria y ya me metí como más presión añadida tal y al final os digo de verdad que para mí fue un poco infierno este juego y otra cosa que no os he dicho y hemos llegado hasta aquí es que este juego no está no me lo estoy pasando por casualidad porque lo tuviera de pequeño tal todo tiene una explicación y es que de pequeño no lo compré por qué grande soy qué pedazo salto he hecho ahí bueno de pequeño no lo compré por comprar yo de chiqui tenía para la game boy el megaman 2 y un día de repente lo perdí no recuerdo si lo perdí en la calle en el colegio me lo robaron o qué fue de ese megaman 2 el caso es que de esto que miras y ya no vuelves a encontrar nunca más el megaman 2 y claro ese era un juego que se lo compró mi hermano y sí que estaba un poco en plan hostia que le he perdido el megaman a mi hermano que no le hacía ninguna gracia que yo bajara con la game boy y algún juego a la calle porque sí que me decía que lo vas a perder bueno pues justo perdí ese megaman 2 y dije hostia pues habrá que comprarle algo y nada entre mis ahorros y un poco que puso nuestra madre fui a la tienda y como no estaba el megaman 2 dije bueno pues pues cogeré 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 el ghost and ghost y mira el ghost and ghost yo sabía que le gusta a mi hermano de hecho no recuerdo siquiera si cuando fui a comprarlo estaba mi hermano presidente o no me acuerdo la verdad bueno pero el caso es que cuando fui a comprarlo pues el que cogí en la tienda es éste porque ya conocíamos la máquina y y oye éste podía estar bien sí que estaba bien estaba muy bien pero es que aquí no acaba la historia hay vida por el retrete aquí no acaba la historia el tema es que yo de chiqui bueno de chiqui ya pues no sé esto pues no sé cuándo sucedería en el 92 o así yo perdí ese megaman 2 y por casa siempre ha estado grabando la caja y las instrucciones en castellano del megaman 2 y pues no sé igual en 2012 o así en reyes le quise regalar a mi hermano el cartucho de gameboy del megaman 2 trampillarlo por internet y mira ya que siempre ha quedado ahí esa caja vacía decir coño pues ya lo tengo completo sin sin estas chorradicas que es que encima cada vez que miraba yo la cole y veía ese megaman 2 vacío pues me entraba y me entraba mal bueno pues sería 2012 se lo intenté regalar para reyes no pude porque pues no me llegó el paquete a tiempo no sé si me llegaría el 7 de enero o el 8 el caso es que me llegó con retraso y unos días después de reyes cuando llegó el paquetillo le me dice mi hermano ha llegado a casa un paquete a tu nombre tal y cual lo miro y sin abrirlo le dije a javi oye javi este paquete es para ti tío dice para mí pero que es si no he pedido nada y le digo es mi regalo de reyes que le tuve que regalar típica mierdecilla porque no no el paquete guapo no había llegado bueno pues lo estaba abriendo dice pero que me has comprado algo que guapo tío y que es y le dije algo que te perdí hace tiempo de hecho lo grabé en vídeo y todo algo que te perdí hace tiempo y se quedó mi hermano en plan algo que me perdiste hace tiempo pero tú que me has perdido y en plan ya verás como algo te he perdido hace tiempo y pues no sé tío no sé qué puede ser tal se queda ahí como abriéndolo y cada vez iba pensando más y cambiándole la cara lo abre y dice hostia el megaman 2 de gameboy tío que grande que tal dice te lo juro que lo había pensado en el puto de ganando es que me lo perdiste y yo pensé que rata que cabrón que hijo de puta pero como nos acordamos los dos del megaman 2 tío esto seguro que lo estará viendo mi hermano algún momento y se estará se estará riendo porque vamos a ver perfectamente qué pasó tengo el vídeo ahí con javi abriendo el regalo no lo voy a poner porque a javi no le gusta aparecer en internet pero lo que sí que voy a hacer es hablar del army of them de play 2 también segunda parte de este máximo ghost to glory que también forma parte de la saga super ghost and ghost o ghost and ghost o ghost and goblins o realmente no sé muy bien cómo se llama la saga dejémoslo en g y g y ya está nueva vida vuelvo a tener tres vidas la verdad es que esta partida va muy bien encaminada va muy bien encaminada porque lo normal a estas alturas las otras muchas veces que había jugado era llegarme aquí con la última vida o a lo sumo con dos pero esta vez parece que me está saliendo todo sobre ruedas cruzamos los dedos y que todo siga así oye no es lo normal de hecho este es uno de esos juegos que tras jugar una partida daos cuenta que llevamos ya una hora y cinco más o menos de partida y la concentración que tienes que tener jugando es máxima porque tienes que estar pendiente de un montón de cositas mientras juegas entonces hay juegos que me divierten mucho jugar por eso juego obviamente hay otros juegos que me divierten pero a la vez me agotan porque tengo que estar con los reflejos a tope porque tengo que estar muy concentrado sin hablar callado y disfrutas pero disfrutas de otra manera este es del grupo de los de disfrutar de otra manera y disfrutar como si fuese una tortura china porque si una vez que terminas la partida y si lo consigues el sabor de boca que te dejan es impresionante yo recomiendo a la gente que que si es cabezona que se lo intente pasar y sabrá lo que es pues eso conseguir una sensación de éstas es como una descarga una una euforia que luego al final se lo dices a cualquier persona en plan de tío que me ha pasado el juego y a todo el mundo le dará igual no eso es cosa tuya que has vivido tú para ti o bueno o igual no para ti porque si lo estoy subiendo a internet y la gente lo está viendo es porque estoy contento de la hazaña que he conseguido y quiero que la gente lo vea porque me siento orgulloso de ello pero vamos que vivirlo un martes cualquiera a las 5 de la tarde pues a la gente en general le da bastante igual pero lo que sí que es cierto es que yo cuando termino de jugar a este juego es uno de esos que como iba a decir es que me agota mentalmente o sea termino de jugar y termino cansado o sea vale no he estado corriendo una maratón ni siquiera 100 metros lisos pero sí que termino de jugar y estoy como como que ya me cuesta ser persona no sé si si me explico es como quien tiene un trabajo de oficina y al final acaba como con estrés es y tal quizás hostia pero si si es que estoy agotado es otro tipo de cansancio el caso es que este es uno de esos juegos que yo sólo jugaba una partida a la mañana y otra a la noche bueno a la mañana a mediodía y otra a la noche por lo que os he comentado que es que terminaba de jugar muy muy cansadito aquí de nuevo la gárgola está me está persiguiendo no sé yo si esto acabará bien o acabará mal no me gusta un pelo con el que traza tiene porque el red a remer ha muerto finalmente pero es que hasta que no te termina de joder no para quieto ha muerto y no sólo eso sino que me ha dado la armadura que andaba ya en calzoncillos un poquito pidiendo la hora pues eso que este es uno de esos pocos juegos en los que me ponía betos en plan intentan una vez a la mañana y otra vez a la noche algo así me pasó con el bris sin estar recuerdo pero se irá ya por cansancio físico que darle al botón como tan rápido como tenías que darle he llegado a un punto que decía no es que es que me duele el brazo llevo tres días apretando el botón como un loco y ya no puedo seguir aguantando este ritmo es otra cosa distinta pero si es de estos juegos de decir mira una parte a mediodía otra la noche porque es que si no te vas a poner de mala leche te va a entrar esa cosa de que no te lo has pasado una especie de ansiedad gilipollas y así no puedes vivir en esta vida recordar siempre que lo digo muchas veces en mis vídeos que esto al final está para divertirse y hay que jugar para divertirse se juega mejor o peor pero oye sal ahí y diviértete que para eso para eso se llama esto juego no es una competición y es ni nos va ni te va la vida en ello cuando enciendes la consola simplemente siéntate y pasa un buen rato y así a la chita callando contando un poquito mis mis experiencias o mis sufrimientos con este juego mi odisea demoníaca de ghost and ghost he llegado de nuevo a este ya es la cuarta la quinta pantalla este monstruo de la quinta pantalla que realmente no es muy complicado simplemente hay que estar atento más que las bolas que nos lanza a no estar atrás del todo en la pantalla porque en cuanto nos lanza esas cuchillas que saca como de los hombros las sombreras si estás muy atrás te acaban matando porque no tienes espacio para huir si ya te lo sabes no hay problema y la ballesta encima es un arma que éste le viene genial porque con la ballesta como va solo solo a la flecha para arriba no tengo ni que saltar con lo cual nos evitamos que nos dé un toque estas cuchillas decía nos evitamos que nos dé un toque a mitad del salto por no poder movernos porque como bien explicado antes este es uno de los juegos que la física en el salto es real si tú saltas adelante no hay parones ni nada y tiene huevos que diga que la física en el salto es real cuando es del principio tenemos doble salto pero en fin eso es otra cosa por último dentro de la saga ghost and ghost está el ultimate ultimate costan goblins o host and ghost no recuerdo el nombre exacto en fin el ultimate g y g para la psp este juego sí que lo jugado en psp sí que lo he disfrutado no he intentado pasármelo nunca del tirón porque porque sea lo que me enfrento y no me apetece sufrir gratis en fin este juego os puedo decir que está bastante bastante chulo tiene muchas opciones que lo hace un poco rolero que puedes elegir magias alguna pócima cositas así pero me parece una apuesta al día de esta saga genial ya os digo salió en psp hace unos años y oye no sé si tuvo mucha o poca repercusión no me suena que fuese uno de los más vendidos ni siquiera que se le tomó muy en serio en el momento de la salida pero ese juego tiene su público y su público pues es gente como yo que quizá no está la última en minecraft ni se va a los call of duty ni a nada de esto pero oye si te gusta algún retillo de cuando en cuando o rememorar juegos anti guayas pues pues seguro que que a la gente este su ultimate ghost and ghost le puede gustar aquí ya empieza a romper los cofres como habéis visto porque en esta pantalla ya es punto de intentar sacar el helado que no deja de ser el brazalete de la princesa como no quiero repetirme oye que esto del helado es muy de andar por casa pues aquí ya así que me pongo serio y aparte de la armadura verde intentó sacar este brazalete todavía no me ha salido y lo normal en este punto es tener ya el brazalete y haber olvidado el arco bueno la ballesta hace rato me siguen dando armaduras me siguen dando cosas pero lo que busco no ya tengo todavía una pantalla de margen pero el margen se acaba y hay que sacar de donde sea esa ese brazalete y más o menos en estas alturas aunque no lo tengas siempre hay un cofre en el que te lo dan no sé no sé muy bien cómo están hechos los cofres porque a veces están yo que sé si llevas armadura te dan un arma si lleva si no llevas armadura te dan armadura y viceversa a veces si no llevas armadura en vez de darte la armadura de oro pues te aparece un mago aquí cojo el escudo azul que no lo quiero para absolutamente nada porque ya veis vosotros qué utilidad ha tenido durante toda la partida y esta pantalla poquito a poco ya ha llegado al monstruo este monstruo con el helado se nos complica bastante la vida porque tenemos que saltar a por él como estoy saltando ahora pero es que encima el helado no tiene mucho alcance y eso nos obliga a que nos tengamos que acercar el monstruo este tanto este como el de la siguiente pantalla avanza izquierda y derecha de manera aleatoria o sea te puede mucho hacia adelante de repente mucho hacia atrás con lo cual no le llegas bien con el helado y si te pones muy cerca de él y te avanza o te tira el fuego esta llama llega bastante más de lo que creéis o sea el rayo del ojo quizás sea lo que menos mata o lo que menos posibilidades tiene de darte dentro de lo que es este enemigo pero lo que es la llama esta está hecha para putear con todo me lo he pasado más o menos fácil pero yo os digo que es complicadillo y mira voy a darle el gustazo a mi hermano de enseñar por fin se ha llegado hasta aquí el mapa completo y los juegos anteriores el ghost and goblins no va a ser menos y aquí ya le pongo el mapa porque siempre me ha dicho toda la vida javi me gusta mogollón que los juegos traigan mapas mira pues el de juego tangos también el mapa por si te quedaba ahí alguna cosita ya lo tienes javi si has llegado hasta aquí enhorabuena y cualquier otro iba a decir lector cualquier otro espectador no me salía la palabra madre mía que torpeza cualquier otro espectador que ha llegado hasta aquí darle las gracias porque se ha chupado hora y cuarto de vídeo que que oye yo reconozco que a veces no tengo paciencia para verlos igual que un cuartito de ahora y digo así para qué si esto no me aporta nada y me veo una serie o me voy a la cama bueno llegamos de nuevo a esta última pantalla aquí ya sí que me urge bastante bastante en sacar el helado porque si no no sé lo que pasa no sé si te obligan a dar una tercera vuelta hasta que consigues el arma especial y en esta pantalla es en la que tengo que ir rápido porque aquí al contrario de lo que suelo decir la paciencia no es nuestra mejor arma aquí lo que tenemos que hacer es correr y correr jugar un poco a lo loco pero correr y correr y me va a salir la gárgola las gárgolas con el helado se matan muy distinto a como se matan normalmente lo que hay que hacer es ir hacia ellas y cara a cara o sea cara a cara te alejas un poquito si se posan ahí ya me ha salido estoy tranquilo me voy a cargar a estos con el arco y las flechas bueno la ballesta estar ahí si se posa la gárgola en el suelo lo que tienes que hacer es acercarte a ella en plan gilipollas o sea lo último que se espera la gárgola es que vayas tú saltando normal hacia ella como saltando no andando normal hacia ella sin saltar ni nada entonces muchas veces se queda como quita y la puedes pegar un heladazo que bien quita comentar que el helado con la armadura de llega más que con la armadura normal igual a el helado desaparecido se me quedó una cara tonto al descubrir esto nunca me había pasado pero gracias a dios en este cofre me vuelven a dar otro helado y por fin lo cojo pero en el momento que vi eso que dije o sea en toda la saga ghost and ghost si por algo es célebre esto es porque te coges un arma y te matan la vida y sigues con ese arma y hay armas que te perjudican muchísimo y de repente de lado estoy ante el penúltimo cofre y me desaparece se me quedó esa cosa de hostia tío que iba con la armadura de oro y me lo habéis quitado en la cara o sea me estáis robando pero 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 a mano armada o sea eso ya sí que hubiese sido la mala hostia sin par de decir o sea me matan por lo del puto helado y os aseguro que están por el mando contra la pantalla no sé aquí no salimos todos vivos bueno el caso es que el helado con armadura de oro tiene mucho más alcance y quita un poquito más con armadura normal en calzoncillos el alcance que tiene es bastante corto entonces este monstruo para mí siempre 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 me habían matado me había llegado dos tres veces y ya empezaba a decir por los grupos del whatsapp para comprometerme a pasar a mis amigos les decía oye voy a intentar el super ghost and ghost mandadme unas manos para arriba por favor que voy a hacer la genkirama del videojuego lo de goku de reunir energía levantando la gente las manos para que le dé apoyo la mandadme por favor que es que estoy hasta los huevos llevo muchísimo tiempo y no lo consigo y tenía muertes y muertes y muertes y ya les estaba dando la brasa a mis amigos porque les solía mandar el mensaje y la gente en la menga ya que no ánimo a ver si puedes tal pero tampoco quería estar ahí y no lo conseguía y de repente en esta partida antes de esta partida les dije a la edad en el grupo de los amigos les dejará en plan venga chicas que con las manos no vale sacaos un pecho por favor y hubo alguna que otra que empezó a mandar el icono de las cerezas o los melocotones o tal dije vamos ese es el extra y fue justo mandarme estos iconos y me salió esta partida y cuando había aquí que llegaba con la armadura de oro dije pues tiene aquí tío no puedes fallar tienes que conseguirlo ya de una puta vez y decir que muchas gracias a las del icono de las cerezas y los melocotones que eso ayuda eso ayuda eso es lo que hace que te lo puedas pasar joder y aquí más que nunca mirada de campeón modo psicópata y concentradito que aquí se me habían ido muchísimas partidas golpe en la cara nos acercamos le tiramos dos y si no se puede no se puede no arriesgamos tenemos que conservar esa armadura quedar en calzoncillos pierdes muchísima distancia te tienes que acercar mucho más así que con calma con calma dentro del poco tiempo que tenemos para esta pantalla me ha acercado y mucho me la he jugado pero primera transformación cae segunda aquí me estoy pegando una mojada del copón no podemos esperamos no se sube no pasa nada ahora se sube nos vamos aquí a bocajarro eso le quita muchísimo le quita muchísimo al monstruo ha echado bien los toques más y cae en el momento que cayó me quedé un poco como helado y dije a la primera pero no fue a la primera en plan toma jodete a la primera no no fue a la primera en plan hostia como sorprendido yo a mí mismo por haber conseguido pasarme este monstruo a la primera y aquí ya sí que me relajé y sonreí porque sabía que esto estaba en el bolsillo porque este monstruo el especial al final es bastante sencillo te aquí sí que la paciencia vuelve a ser nuestro mejor arma porque en realidad es esperar que salga la secuencia en la que tira los rayos nos quedamos quieto justo debajo de él y cuando la plataforma nos lo permite nos subimos y aquí ya sabía que tenía cuatro minutos y medio que le iba a matar más que de sobra y que si no cogía la plataforma pues que me da igual que este iba a acabar cayendo como un bendito por cierto no sé si sabéis pero en kidama quien no ha visto dragon ball aparte de que no tiene infancia y es un desgraciado o desgraciada el ben kidama es esa técnica que a la que recorría recurría son goku cuando estaba todo perdido cuando veía que el reto era muy difícil que le dejaba medio agotado pero que pedía ayuda a todos a todos los habitantes del planeta en plan necesito un poco de una mínima parte de vuestra energía levantar la mano y me la podréis dar y tal y cual y entonces iba formando una bola que yo creo que es la técnica más peligrosa que tiene goku y no sé viendo ahí que les decía a mis amigos venga animadme por favor ya me recordan la genkidama entonces por eso les dije lo de venga levantad el brazo total y oye muchísimas gracias de verdad a los que se comprometieron a hacer la gilipollez de levantar el brazo que bueno que tampoco cuesta nada si estás leyendo el whatsapp en un momento dado levantas la mano y mandas el iconito pero ya a mí son de esas cosas que dije vaya ya que lo he dicho ya es que me tengo que pasar el juego sí o sí no puedo quedarme a medias con esto fue como una manera de comprometerme al decírselo a la gente ya está todo el mundo un poquito como venga ya aquí de los pasados y o no te ha rendido maricón y aquí por fin respiro a gusto y puedo decir eso de que ha caído este super ghost and ghost de super nintendo que madre mía lo que me ha costado lo que me ha hecho sufrir los rebotes lo que ha aprendido jugando porque también hay que decirlo todo que ha aprendido mucho jugando o sea más que al propio juego a mantener o sea a mantener la calma los nervios a no tomarme las cosas muy a pecho porque no es no es sano no es algo acabar tan desquiciado como en ocasiones acababa que tenía hasta ganas de llorar que dices joder pero que eres un eres un adulto tío que tienes problemas más gordos en la vida y te la sudan y sin embargo esto que es pasarse un puto videojuego no te puede poner así y tras ochocientas mil horas que me ha costado esto ha caído que cuando tú estoy narrándolo estoy muy contento estoy muy contento porque sé que no voy a volver a tocar este juego quizás hasta dentro de otros 20 años cuando tenga 50 años igual me meto con él otra vez en plan vamos a ver si mantengo la forma pero sé que ahora mismo no y vamos a ver este final y vamos a disfrutar de la excelente melodía que aparece aquí en el final que mucha gente no escucharía pero yo sólo escuchaba me estaba quedando en plan hostia pues si es tan chula como como mi canción favorita de este juego no 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 Y no se vayan todavía, no os voy a dejar aquí escuchando este tema con los créditos que van a ser largos, yo os lo digo que van a ser largos, no os vayáis porque como siempre me gusta dar mis conclusiones después de haberle metido tantas horas a este juego y después de haberlo tenido en mi infancia. Y este es uno de esos casos en el que me cuesta juzgar un juego, porque claro, al final yo lo tengo de chiqui, sí, lo he disfrutado, de pequeño me costaba horrores, de mayor me sigue costando horrores, pero por otro lado, claro, como es el juego que yo tenía, pues quiero que sea el mejor juego que hay, esto es así, porque siempre ha sido así con todos los niños. Pero ahora no, ahora toca ser objetivos y decir que al pan pan y al vino vino, y lo que es bueno y es malo. Me da rabia que la gente igual, tras ver este vídeo, pues pueda pensar, sí, es que era muy difícil, pues no es tan bueno. Bueno, pues os doy la razón, es muy difícil, quizá no sea tan bueno, pero todos los que vivimos esta época recordamos que había un juego de un caballero con armadura que cuando le daban un toque se quedaba en calzoncillos. Y eso es una de las cosas buenas, porque si algo tiene este juego es carisma. Todos los personajes desprenden un carisma increíble. La banda sonora también es excelente, o sea, me parece una preciosidad de algunos de sus temas. Y es por ello que al final la gente se acuerda. Sí, se acuerda de que es difícil, claro que se acuerda, claro que me acordaba yo, pero también me acordaba de sus temas. También me acordaba de las pantallas. ¿Por qué? Porque tiene un diseño de niveles tan bien montado, tan variado cada pantalla, una de la otra, que hace que quiera seguir jugando. Que quiera saber cómo acaba este juego, que quiera saber cómo son los últimos niveles. Y eso es algo muy difícil de conseguir. Y también tengo que decir que este juego, ahora que lo he vuelto a jugar, me ha enganchado, y me ha enganchado muchísimo. Pero me ha enganchado hasta odiarlo. O sea, al principio era un vicio sano, decir, oh, qué guay, cada vez me llego más, parece que algún día lo conseguiré. Pero al final me ha terminado obsesionando. Obsesionando de una manera insana, de desquiciarme, de acabar la partida y estar agotado mentalmente, o incluso de acabar sudando. Porque sí, muchas veces en los intentos, también influye que era verano cuando lo intentaba. Muchas veces en los intentos acababa de jugar y de esto que te notas como sudadillo, como acalorado. No sudas a chorros, lógicamente, pero sí que te notas que estás acalorado. Y eso es porque este juego te pone a prueba. No es un juego que recomienda a todo el mundo, porque no todo el mundo tiene estómago para esto. Pero si eres cabezota, te aseguro que te va a gustar. Y no me extraña que en su día se formaran corros en la máquina en torno a los buenos jugadores de Ghost & Goblins. O Ghost & Ghost, porque es que es un juego que la gente está deseando ver cómo termina, cómo es el siguiente nivel, y por eso ha trascendido. Y ahora también vamos a darle una de cal y otra de arena. Y diré que tras haberme pegado esta empachada, ahora mismo tengo cero ganas, como acabo de decir, de volver a intentar pasarme cualquier juego de la saga Ghost & Ghost. Quizá en un futuro, sí. Y ahora está saliendo la princesa Prim Prim, o también princesa Genevere, en la versión europea. Que curiosamente, esto es algo que salía en el Ghost & Ghost normal, y aquí me he fijado a ver si salía, vamos, en cuanto me lo pasé. No vi ningún vídeo por internet, a ver cómo era el final, o trucos, o tal. Todo lo que veis aquí ha sido cosecha propia, quizá por eso también me ha costado tanto pasármelo, porque he tenido que esforzarme el doble. Pero bueno, todo lo que veis aquí es cosecha propia. Y en cuanto me lo pasé, una de las dudas que tenía es si, al igual que en la máquina, acabaríamos viendo las medidas de la princesa Prim Prim. Pues sí, aquí también, como buen detalle de juego hay rancio, de que lo programó un torrente de la vida, aparecen las medidas. Oye, ya que me ha costado tanto rescatar a la princesa, por lo menos te aseguras de que es una tía buena, y no es un callo malayo el que has tenido que dar lo mejor de ti mismo para conseguir rescatar. Que eso se valora, y mucho. Y para no acortar los créditos en este juego, que la verdad es que en este juego, hostia, con los diálogos, tanto cuando te está diciendo lo de la segunda vuelta, como ahora que te están dando los créditos, se podían haber dado un poco de vidilla. Porque, madre mía, que lento va todo. Y ahora que estamos aquí, con los créditos, los programadores, los auténticos héroes del videojuego, os tengo que confesar que el día que se lo pasó mi hermano, recordaba lo de que al final se iba con la chica en el caballo, y no sé por qué tenía la sensación de que el caballo estaba muy mal hecho. Pues no, ahora mismo lo noto más o menos normal, quizá lo que me dio esa sensación de que estaba muy mal hecho el caballo, es las animaciones que tiene, pues no los he contado, pero parecen tres movimientos. Sí, pueden ser tres, si lo hubiesen metido un par de ellos más, pues oye, quizá chisriaría menos esta animación. Y claro, es algo que me llamaba la atención, pues cuando, pues muy pequeñito, cuando lo vi. Pero, oye, no sé, a mí me quedó esto, pero ahora que soy mayor, no sé por qué no me ha parecido que esté tan mal hecho. Igual, porque con la madurez, al final, pues vas dando menos importancia a este tipo de detalles, y te centras en otros, como la jugabilidad. Y poco más que decir. Simplemente, pues que muchas gracias a todos los que me habéis acompañado, o os habéis tomado la molestia de gastar una hora y media larga de vuestra vida, porque entiendo que os apetezca más ver una película, una serie, salir a dar una vuelta a la calle, o hacer cualquier cosa antes que quedaros viendo un vídeo sobre un videojuego de hace veintipico años. Pues sí, daros las gracias, de verdad. Deciros que, para mí este juego hubiese sido mucho mejor si solo hubiese habido que darle una vuelta, que a mí tampoco me gusta hacer vídeos tan largos, porque acaban saturando. Y nada más, ya nos veremos en el siguiente capítulo, o no. Vamos a dejar que se marche este caballo, y vamos a ver la imagen final en la que nos aparece lo siguiente. Un The End, con interrogantes. Pues sí, como os he ido explicando durante todo el vídeo, ha habido más partes, y supongo que las habrá en un futuro. Y mejor que un abrazo, oye, pues ya, un beso final. Así que, chicos, chicas, un besito a todos, y nos vemos en el siguiente capítulo. Bueno, pues esto ha sido todo. Un juego de los más difíciles que me he pasado para el canal. De hecho, va a entrar junto al Battletoads y al Blizzing Star en el club de los duros de verdad. Es más, creo que va a desplazar al Blizzing Star como juego muy muy difícil. Esta vez, esto es un ejemplo de que si quieres, y lo intentas, y eres cabezota, lo puedes conseguir. Tanto un videojuego como muchas cosas en la vida. Pero bueno, aquí simplemente vamos a hablar de videojuegos. Así que nada, digo lo que digo siempre. Puede que este sea mi último vídeo, no lo sé, porque no tengo ninguna partida más preparada. Espero que no lo sea. Espero poder seguir subiendo, poder seguir haciendo el mogolito. Pero bueno, simplemente disfrutad de estos vídeos, disfrutad de los videojuegos tanto antiguos como nuevos, como lo que os dé la gana. Aunque no juguéis para pasarlo con un crédito, jugad para pasarlo bien, que es para lo que están hechos los videojuegos. Un saludo y hasta otra. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!